El Senado de Alabama aprobó la ley contra el aborto más estricta de todo Estados Unidos. La norma prohíbe la interrupción del embarazo en cualquier etapa de la gestación y no contempla excepciones como violación o incesto. Solo puede practicarse en caso de peligro de muerte para la madre o el feto. Castiga además con penas de entre 10 y 99 años de prisión al médico que lo practique. La mayor organización de defensa de derechos humanos en Estados Unidos ya prometió entablar una demanda para bloquear su implementación. Pero de hecho el objetivo de los promotores de la ley es provocar una batalla judicial que llegue a la Corte Suprema de Justicia, que ahora cuenta con una mayoría de jueces conservadores gracias a las designaciones del presidente republicano Donald Trump. Esperan que esa nueva mayoría conservadora revierta la decisión Roe vs Wade que en 1973 habilitó el aborto en todo el país. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.